¡Las dos cojoqueños TV! ¡Órale, chigado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es mi cuante, es el representante, chico! ¡Saludos para ti, mi hermano! ¡No, no hay nada! ¡Y para la agrupación tiene, dice sus integrantes! ¡No es cierto! ¡No es cierto, compañero! ¡Sale, vale! ¡Ya está listo, ya está preparado! ¡Atención, mis grandes amigos nuestros! ¡Le ponemos música! ¡Viene el primer sodecito! ¡Y es! ¡Viene el primer sodecito! ¡Se activó el tiempo! ¡Ya se activó el tiempo! ¡Ya se activó el tiempo! ¡Ya oscompratos a las primeras R fondos de la segunda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!